En este vídeo se va a ver cómo iluminar y renderizar una escena. Para ello se deben de tener en cuenta tanto las fuentes de iluminación como el objeto de la cámara. Al seleccionar una fuente de iluminación se activa una nueva pestaña dentro del panel de propiedades. En esta pestaña se encuentran distintas opciones para configurar la fuente de iluminación seleccionada. En este caso se van a utilizar fuentes de iluminación de tipo puntual. Para iluminar el objeto de la silla se va a posicionar una fuente de iluminación en la parte frontal izquierda de la misma. Se puede ajustar su posición más fácilmente activando la vista en perspectiva isométrica pulsando la tecla 5 del teclado numérico y a continuación pulsando la tecla 7 también del teclado numérico para establecer la vista de planta de la escena. Una vez colocada la fuente de iluminación a unos 45 grados del objeto se pulsa mayúsculas más D para duplicar la fuente de iluminación y posicionarla en la parte frontal derecha del objeto también a unos 45 grados de él. En esta nueva fuente de iluminación se cambiará su valor de energía a 0.5 para que no sea tan brillante como la primera. Después se vuelve a pulsar mayúsculas más D para volver a duplicar esta segunda fuente de iluminación y posicionarla en la parte posterior del objeto. A esta nueva fuente se le asignará un valor de energía menor al de las otras dos fuentes, por ejemplo de 0.2. A continuación se varía el color de las fuentes de iluminación para añadir realismo a la escena. Para ello se pulsa en el recuadro blanco de cada fuente de iluminación y se elige un color para cada una de ellas, por ejemplo un color amarillento y otro azulado para las dos fuentes de iluminación frontales. Para ver el aspecto que va a tener la imagen renderizada hay que asegurarse del área que está captando el objeto de la cámara. Para ello se pulsa la tecla 0 del teclado numérico lo cual asignará a la vista 3D la imagen captada por la cámara. Como se puede ver, la cámara no está orientada correctamente para representar la silla en la imagen renderizada. Para corregir su posición se puede pulsar la tecla N y teniendo el objeto de la cámara seleccionado variar los valores Location en las coordenadas X, Y, Z para ajustar la posición de la cámara correctamente. A continuación se puede añadir un plano para que haga como suelo en la imagen renderizada. Para ello se pulsa la tecla Espacio, se escribe Plane y se pulsa la tecla Enter. Se cambia el tamaño del plano pulsando la tecla S y moviendo el ratón hasta conseguir el tamaño deseado. La nitidez de las sombras producidas por las fuentes de iluminación se pueden ajustar variando el número de muestras de trazado de rayos y la suavidad de la sombra. Una vez ajustados todos los parámetros tanto de la cámara como de las fuentes de iluminación, se puede renderizar la escena. Para ello basta con pulsar la tecla F12. Cuando la imagen termine de calcularse, puede guardarse externamente pulsando en el menú Image y posteriormente en Save as Image. Por último se guarda el archivo para poder utilizarlo posteriormente. Gracias. 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 Gracias.